que tenemos en pantalla corresponden a lo que debería ser un cuidado pulmón ecológico los pantanos de Villa pero que hoy muestran esta realidad preocupante pero que hay una luz en el camino a través de esta organización Pantanitos que no solo denuncia el estado grave de los pantanos sino que intenta llamar la atención de las autoridades para que se pongan a trabajar en la situación nosotros vamos a regresar con Marlo Rojas que sigue recorriendo la zona Así es señores televidentes, esto es lo que hemos encontrado en nuestro recorrido aquí por la avenida Vista Alegre exactamente por este canal de agua, miren una llanta de aproximadamente un metro que es una llanta de gran tamaño que ha sido arrojada acá y que está en medio de este canal nosotros podemos continuar avanzando, encontramos, miren por ejemplo aquí hay algunos vasos, más vasos descartables que era lo que nos comentaba, miren, vasos, otro vaso descartable envoltorios de galletas y aquí la situación es aún peor bolsas, tuppers, exactamente en este canal natural nosotros continuamos avanzando y la misma situación vemos algunas bolsas, por ejemplo pañales todo tipo de residuos que son arrojados sin ningún tipo, a nadie le interesa parece digamos finalmente este ecosistema natural hasta donde acuden aquí aves a beber agua sin embargo si hay un grupo que es el grupo de los pantanitos justamente de las delicias de Villa quienes están haciendo este recorrido, con quienes estamos recorriendo esta zona y que nos comentaban quienes son, quienes son los que arrojan estos tuppers y estos residuos aquí se encuentra el almacén de Incafarma y todos los proveedores se estacionan, almuerzan, desayunan y todos estos desperdicios son de ellos hemos hablado, hemos tratado de conversar con el encargado del almacén de Incafarma pidiéndole que por favor los proveedores no hagan eso y no dañen más el canal y no solamente eso, miren, si usted observa se están lavando carros ahorita mismo hay un señor ahorita mismo está lavando un carro entonces la situación también que nos reportaban aquí los miembros vamos a acercarnos porque es increíble bueno, acá encontramos otra llanta miren, acá hay otra llanta más de gran tamaño y vamos a continuar avanzando vamos a acercarnos con este hombre que está lavando el vehículo vamos a acelerar un poco el paso estamos justamente con los miembros de los pantanitos de las delicias de Villa continuamos recorriendo, vemos más bolsas de plástico, otro tipo de envases y también la protesta que están haciendo en estos momentos a este colectivo que hacen un llamado a las autoridades miren, atención, Manuel vamos a ver porque hay un ave hay un ave, hay justamente una garza miren, y justamente son estas especies es una garza blanca mira, que acuden para beber agua hasta este punto esto lo que estamos reportando es increíble estamos en vivo para Buenos Días Perú vemos este tipo de especies de animales que llegan hasta este punto para beber agua para poder, digamos, alimentarse también con insectos pero está prácticamente ahí transitando en medio de los residuos en medio de los tuppers porque es la realidad está caminando en medio de los vasos de los tuppers miren, que esto es realmente hermoso a la misma vez que también es lamentable bueno, se está yendo ya volando esta garza blanca y es lo que nosotros hemos captado aquí en vivo para Buenos Días Perú estamos reportando la situación de estos canales y nos acercamos vamos a acercarnos a este caballero que estaba lavando su vehículo cerca al canal vamos a ver con las aguas del canal es cierto, ellos lavan aquí con las aguas del canal siempre lavan con las aguas del canal le hemos indicado que esas aguas son daniñas no pueden estar entrando con baldes y claro, el detergente vamos a acercarnos a este caballero qué tal, caballero, buenos días qué tal, quisiéramos conversar con usted por favor, un momento usted estaba lavando su vehículo aquí con el agua del canal sí, estaba ocupado lavando su vehículo al costado de este canal de agua la luna, ¿qué es? ajá, digamos, ¿con qué? ¿con el agua de este canal? no, ¿cómo está esa agua? cochina, paso trapo nomás ¿qué pasa? ¿usted utiliza detergente al momento de lavar acá su vehículo? paso trapo nomás, está cochina la luna ajá, está bueno está cochina la luna y bueno, se ha puesto a limpiar pues el vehículo aquí al costado de este canal de regadío pero miren, continuamos avanzando y encontramos más y cada vez es más increíble acá vemos un colchón un colchón, un edredón bueno, eso es un colchón en realidad que está totalmente húmedo totalmente mojado acá más tuppers más tuppers, miren tuppers que estaban al costado de esta garza blanca y acá desmonte desmonte, más basura miren acá hay más basura medicamentos bueno, otro tipo de productos médicos miren, a ver, esto es desmonte esto ya es desmonte la gente realmente no sabemos por qué lo tiran en este en este en estos en este canal que realmente desperstigia todo lo que es alimenta a los canales a los pantanos de Villa y daña todo el ecosistema totalmente en vivo además como esta garza estaba bebiendo agua pero también se ven afectados este tipo de animales acá en este punto así es no solamente eso sino también que lamentablemente hay algunos malos vecinos que vienen de otras zonas y lavan alimentos como yucos lavan aquí y lo llevan a comercializar a los mercados vamos a ver estamos encontrando aquí si hay algunas especies de peces pequeñitos por eso es que las garzas vienen porque se alimentan de esos pequeños peces tú te das cuenta si observas todo este canal pero claro se confunde con toda la basura y con los desperdicios que es lamentable que las aves tengan que alimentarse así esto de lo cual se alimentan estas aves que nosotros hemos reportado más temprano también curiosamente y también coincidentemente en el mismo lugar donde ahora está bloqueado hasta ahí hemos visto más temprano una garza blanca todo este canal sirve no solo para alimentar a las gordas sino tú sabes que este canal es el que alimenta de agua a los pantanos de vía entonces si se bloquea obviamente va a haber afectado el ecosistema no solo a las aves sino el libre el libre paso de las aguas hacia el pantano mayor claro ahora queremos conocer también un poco más acerca del colectivo los pantanitos las delicias de villa cuántas personas lo conforman qué tipo de actividades hacemos ahora que están tratando de recoger de limpiar esta zona y es la acción que hacen constantemente ustedes nosotros somos un grupo de vecinos de las delicias de villa que al ver la necesidad de esta falta de interés de algunas autoridades nos hemos juntado con la intención de limpiar de cuidar de proteger somos un aproximado de 20 a 25 personas que casi todos los domingos nos reunimos en la mañana 7 de la mañana 6 de la mañana y salimos a hacer limpiezas con nuestras bolsas ¿hay alguna página de facebook de instagram de repente más personas quieren unirse y hacemos un llamado también a la población a los jóvenes que quieran hacer voluntariado con este colectivo porque ustedes realizan estas acciones que estamos viendo en imágenes en vivo para buenos días perú exactamente nosotros somos un colectivo sin fines de lucro ni fines políticos ni ningún otro tipo somos un grupo de voluntarios que nos hemos juntado para hacer este tipo de acciones todos los podemos invitar a unirse a nosotros a la página como nuestro nombre pueden ver los pantanitos nosotros somos el grupo de las delicias de villa tenemos nuestra página de facebook y todos son bienvenidos y mientras más seamos podemos salvar nuestros pantanos de villa que tantas faltas han dado este es el llamado que hacen vamos a escuchar también un poco al unísono prácticamente haciendo un llamado de cuidemos los pantanos y nosotros hemos respondido justamente a este llamado y lo que encontramos aquí al costado de este canal de agua es lamentablemente basura envases de alimentos cubiertos de plásticos desmonte y así podemos continuar reportando y esperamos que esto pueda digamos llegar también a más colectivos que quieran unirse a esta iniciativa así es Marlon ayudar a cuidar este ecosistema compañeras hay que felicitar a este grupo de jóvenes y no tan jóvenes de este colectivo que han pasado del discurso a la acción que han visto una situación sumamente grave y han decidido hacer algo por tratar de cambiarlo y esperemos que las autoridades y también las personas que viven en los alrededores se involucren para poder salvar este pulmón tan importante uno de los pocos que quedan en la capital los pantanos de Villa que se sigan sumando a las filas de los pantanitos esta organización que está haciendo cosas buenas por lo que queda lamentablemente en los pantanos hacemos una pausa que se sigan sumando